Ritmo Mañana tengo una cita y no la voy a perder Con esa linda muchacha yo quisiera amanecer Yo quisiera amanecer No me la voy a perder Me vestiré conmigo al estilo de un jevito Pa' que esa linda muchacha me pueda dar su amorcito Me pueda dar su amorcito No me la voy a perder Y no me la voy a perder ¡Okey! ¡No será buen fin! Después de esa linda cita, oigan lo que me pasó Esa hermosa muchachita, con otro se me quedó ¡Oh, oh, 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 oh! Con otro se me quedó ¡Oh, oh, 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 oh! No me la voy a perder Aquí va mi conseguito, para todos los jevitos Pa' que no caigan en caño, como cayó su amiguito ¡Oh, oh, oh, oh! Con otro se me quedó ¡Oh, oh, oh, oh! No me la voy a perder ¡Vaya! Y no me la doy ¡Okey! ¡Ay, oh, oh! No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer No me la voy a perder ¡Ay, oh, oh! No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer No me la voy a perder ¡Ay, oh, oh! ¡No me la voy a perder! ¡Estoy corriendo! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Ay, oh, oh! ¡Ay, oh, oh! ¡Ay, oh! Con la punta de los pies Ahí menea, menea los franzos Ahí también la cadera No, no, no No te quedes atrás Menea la cintura ¡Mucha, mucha, mucha, cintura, mucha, cintura! ¡Opera, pero a ver, ven! ¡No, no, yo, Aníbal Blasco! ¡Opera, pero a ver, ven! Baila como Neru ¡Derripa, pan, pan, pan! ¡Ay, menea, menea los franzos! ¡Derripa, pan, pan, pan! Con la punta de los pies ¡Derripa, pan, pan, pan! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, oh! No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer No me la voy a perder ¡Operocerón, espere! ¡Operocerón, espere! ¡Operocerón, espere! Yo tenía una novia en la cerranía Que la visitaba, mamá, de noche y de día Pero había un problema que no comprendía Que tenía una tía que no me quería Le brindaba todo a cambio de nada Y la bendita tía, mamá, nunca lo aceptaba Ya encontré la causa de lo que me pasa Es que al bodeguero le suste la casa Ya tú ves la tía, con mucho caché Anillo y cadena, mamá, y guillo en los pies La bendita tía, a mí me sentó Pero al bodeguero, me gustó el delito Ya tú ves la tía, con mucho caché Anillo y cadena, y guillo en los pies Pero al bodeguero, me gustó el delito A mí me sentó, pero al bodeguero, me gustó el delito Ya tú ves la tía, y sí, 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 con mucho caché Anillo y cadena, y guillo en los pies Le compraba todo a cambio de nada La bendita tía, la bendita tía, nunca lo aceptaba La bendita tía, a mí me sentó Pero al bodeguero, me gustó el delito Ya tú ves la tía, con mucho caché Anillo y cadena, y guillo en los pies No, pero tenía problemas antes con la suegra Y ahora con la tía Tú te imaginas que lío No, pero se no es feo No, soy yo Anillo, bravo La bendita tía, a mí me sentó Pero al bodeguero, me gustó el delito Ya tú ves la tía, con mucho caché Anillo y cadena, y guillo en los pies Yo la visitaba, de noche y de día Pero al bodeguero, allá aparecía La bendita tía, a mí me sentó Pero al bodeguero, me gustó el delito Ya tú ves la tía, con mucho caché Anillo y cadena, y guillo en los pies Llegaba de noche, y de madrugada Pero al bodeguero, allí siempre estaba La bendita tía, a mí me gustó el delito Pero al bodeguero, no fue el delito Ya tú ves la tía, con mucho caché Anillo y cadena, y guillo en los pies No te guillen, suéltala, que de un guardia No te guillen, suéltala, que de un guardia Sí, me gustó el delito La bendita fría, a mí me hizo esto Pero el bodinero, usted le dio Ya tuve esta fría, con mucho caché A mí en cadena, y yo en los pies Llegaba de noche y de madrugada Pero el bodeguero, allí siempre estaba Pero haciendo que, a mí me hizo esto El bodeguero, usted le dio Ya tuve esta fría, con mucho caché A mí en cadena, y yo en los pies Le compraba todo, a cambio de nada La bendita fría, nunca lo aceptaba La bendita fría, a mí me hizo esto Ya tuve esta fría, con mucho caché A mí en cadena, y yo en los pies Le dije que tenía problemas con la suegra Y ahora con la tía ¡Oh, pero será un estrés! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Gracias.